Hay un pájaro de mierda azul que brilla en el cielo Dice que ven aquí, que en ese agujero no tienes más nada que hacer Llamador se hará el carromado de fuego plateado hoy Es que hay un pájaro de mierda azul que brilla en el cielo Dice que ven aquí, que en ese agujero no tienes más nada que hacer Llamador se hará el carromado de fuego plateado hoy ¡Gracias por ver el video!